El Ministerio de la Mujer presentó su plan 2020 en el Departamento de Boaco, donde dio a conocer los ejes de trabajos, los cuales continúan dando el protagonismo a las mujeres en los diversos espacios de la sociedad como principales protagonistas. Este es un plan que realmente restituye y contempla todo lo que las mujeres nicaragüenses esperamos, los derechos que han venido siendo restituidos y que vamos a defender es bien amplio en todos los campos, intelectuales, culturales, deportivos. Es muy importante y sobre todo son seis ejes muy fundamentales para cada una de nosotras, donde nos vamos a seguir fortaleciendo siempre como mujer emprendedora, deportista, de sea donde sea el ámbito que sea y en el rincón que estemos. Avanzar más en esos procesos de restitución de derechos, afianzar más ese liderazgo y ese empoderamiento de las mujeres, aumentar esa participación política, económica y social que las mujeres tenemos con nuestro actual gobierno, con nuestro buen gobierno. Esta actividad contó con la participación de las autoridades departamentales y con la presencia de mujeres que se han destacado en el departamento como emprendedoras y atletas de las distintas disciplinas deportivas. Desde el departamento de Boaco para crónica TN8 les informó César Almendares.